Hola a todos y a todas. Bueno, ¿quién de vosotros y de vosotras en algún momento de vuestra vida no se ha planteado la necesidad de tener más tiempo libre para pasar con su familia, para hacer algún deporte, disfrutar de algún hobby, viajar? Y también, ¿cuántos de vosotras y de vosotros no se ha planteado la necesidad de tener una libertad económica y financiera? No depender de ninguna institución, de ninguna empresa, sino ser tu propio jefe. Pues bueno, todo esto es posible y, bueno, si estáis viendo este vídeo supongo que estáis ya por el camino correcto. Pues bueno, mediante los cursos que Francisca Faserra nos ofrece en su página web, presenciales, online, one to one, pues todo esto es posible, ¿vale? O sea que estáis de suerte, ¿vale? Eso es lo primero. Lo segundo es mi presentación. Bueno, mi nombre es Irene y soy de un pueblo de Granada llamado Wadix, que a partir de ahora vais a conectar más porque la primera persona de España que han vacunado, bueno, es una mujer, y es de Wadix. O sea que este pueblo os va a sonar de ahora en adelante más, ¿vale? Bueno, yo soy diplomada en Empresas y Actividades Turísticas. Estuve unos años trabajando en el sector turístico cuando terminé la carrera, concretamente en un hotel en Granada. Y bueno, luego pues llegó la oportunidad o la necesidad de trabajar en el negocio familiar. Mi padre tiene un supermercado y bueno, me metí de cabeza ahí a trabajar con él y con mi hermana y bueno, y los demás empleados que tenía. Y bueno, y la verdad que bueno, una satisfacción, ¿no? Un trabajo porque eres en parte tu propio jefe, ¿no? Yo, gracias a Dios, tengo tiempo libre, gracias a mi padre y a mi hermana, ¿no? Que están ahí también al pie del cañón y yo como soy la más chiquitilla de la casa, un poco la consentía, ¿no? Casi me aprovecha de esta situación, pero bueno. No obstante, a pesar de eso, pues en el momento que te metes en una hipoteca, en una casa, pues necesitas, la verdad que es más libertad económica, ¿no? Y yo pues, la verdad que llevo una casa con tres hijos y soy madre soltera, o sea, que con un solo sueldo y para pagar todos los gastos y una hipoteca y además de por vida, pues la verdad que no estaba dispuesta a ello. Total que en todo este tiempo del confinamiento y demás, pues estuve, pues no sé, buscando señales, algo, ¿no? Que me diera a mí la posibilidad de yo poder sacar adelante mi familia y poder llevar a cabo mi proyecto de una vivienda. Y bueno, pues vi una oferta de un broker, de una plataforma online de CFDES y dije, bueno, pues por pruebas no voy a perder nada, ¿no? Y nada, pues me di de alta, comencé un par de semanas en modo demo y nada, la verdad que pues con las instrucciones básicas que me dio el broker y poca cosa más, la verdad que, bueno, me leí un libro antes de comenzar a operar. Y bueno, pues estuve operando dos meses en real y empecé muy bien. Bueno, pues con unas ganancias, pues, importantes, pero yo no tenía ni idea, o sea, que solamente más o menos me guiaba por lo que me iba diciendo el broker o la enseñanza, ¿no?, del libro que yo me había leído. Pero claro, yo quería formarme más, ¿no?, entender los movimientos que hacía el precio, por qué lo haces, dónde entras, dónde sales, ese movimiento de ondas, de... En fin. Y bueno, el broker me decía que no, que con lo que estaba haciendo me iba bien, que no hacía falta formarme, que eso era suficiente. Entonces yo ya llegó un momento que por mi cuenta, pues, empecé a... como un poco a experimentar, ¿no?, que era lo que tenía que haber hecho en demo. Entonces yo lo estaba haciendo en real, iba probando diferentes cosas, diferentes técnicas, pues, no sé, como trasteando, ¿no? Es cosa que nunca debería de haber hecho, solamente hubiese sido en modo práctico, en modo demo. Pero bueno, tuve una mala experiencia y ya en el mes de agosto, pues, dejé de operar. Y entonces, pues, llegó el momento en el de decir, bueno, voy a tomarme un descanso, un respiro y voy a ver cómo me planteo de nuevo el empezar con el hecho del trading, pero quiero empezar bien, ¿vale?, con fuerza, con buen pie, ¿vale? Pues entonces fue ahí cuando yo tomé, recopilé todos los libros que tenía, ¿no? Me había comprado para formarme y, bueno, y entre ellos, pues, estamos, ¿no?, de Francisca Serrano. Y entonces, bueno, pues la verdad es que entre todos los que tenía, el que más me llegó, ¿no?, el que más vi que me interesó era el de Francisca Serrano. Y ya, pues, empecé a leérmelo y demás y la verdad, pues, que me llamó mucho la atención, pues, bueno, toda su biografía, su historia personal, humanitaria y, bueno, y luego las ganas con las que ella, ¿no?, te transmite. Ahora tengo mi matriculado en el curso de avanzado, que es en febrero del año que viene, del 2021. Y, bueno, mientras tanto, pues, bueno, yo estoy practicando todo lo del curso básico, terminando con las tutorías, porque hay muchísima información, muchísima teoría y, bueno, pues, sigo avanzando, ¿no? Y luego, aparte, también me he apuntado en un curso de acciones, pues, mientras tanto, que he llegado a febrero, ¿no?, pues, para seguir formándome. Este ha sido el caso de Irene. Me da mucha pena que los alumnos tengan que llegar a mí tras una estafa. Por favor, vamos a evitarlo. Sé tú el que gestiones tu patrimonio y sé tú el que aprendas a hacer trading o hacer acciones para, de esa manera, poder tener esa libertad financiera que, en este caso, buscaba Irene y que ahora ya está en el camino de conseguirla. Por favor, no te dejes arrastrar por aquellos brokers que intenten venderte o compañías, no tienen por qué ser brokers, que intenten venderte una gestión autónoma por tu parte a través de seguir a alguien. Eso no es lo correcto. Fórmate y aquí te esperamos para hacer de ti un inversor de provecho que alcance sus sueños. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!